...y nosotros podemos determinar que es una persona que en su autonomía no está actuando de una manera correcta. Sin embargo, tenemos que balancear cómo esto está jugando con otros de los principios, como son el principio de no maleficencia, que no hace el daño. En ese sentido, el personal de salud y el médico tienen que jugar un papel determinante en explicar a su paciente, en dialogar con su paciente, en hacerle entender que muchas de las acciones que él está haciendo, no únicamente son para su salud individual, sino que van a tener una repercusión sobre la salud colectiva y sobre el daño que pueda seguir haciendo en su comunidad, en su núcleo familiar. Y creo que a través de este diálogo y este convencimiento, podríamos hacer valer el derecho a la autonomía del paciente, explicándole que en ese derecho a ejercer su autonomía, no puede estar causando daño a los demás miembros de la sociedad. Y en ese sentido, la beneficencia, que es procurar el bien, no únicamente se extiende a las acciones del personal de salud, de los responsables de los programas de salud pública a nivel nacional, sino el papel que el enfermo juega también en procurar el bien. Muchas gracias, doctor. Agua Caracic, si alguno de ustedes quiere comentar en el siguiente tiempo que tenemos para concluir esta sesión. Los éticos que juegan un papel muy importante en el control de las enfermedades como la tuberculosis. Otro punto central que creo yo que es importante tocar, es el relativo a lo que mencionaba el doctor en referencia a la falta de información científica validada en un medio como sería nuestro medio, en donde tenemos a los pacientes, tenemos a la enfermedad, pero no hemos hecho o no se ha hecho la investigación necesaria para poder contar con los elementos científicos necesarios que nos brinden la evidencia, que nos haga brindar una mejor propuesta de tratamiento. En ese sentido, un punto ético fundamental es el reconocer cuáles son las prioridades de investigación a nivel nacional y hacer investigación sobre esos temas que reconocemos que son prioritarios. Ese es un punto ético fundamental también en el abordaje de esta patología. Yo con esto pondría diferentes aspectos sobre la mesa para que pudiéramos seguir abordándolos y debatiendo sobre los mismos. Muchas gracias. Puede levantar la mano solamente y le pasamos el micrófono. Solamente quisiera dar parte a preguntas de nuestro auditorio. Por ejemplo, dice María, que tiene un paciente MDR con isoniazida y rinfamicina. ¿Con qué lo debo tratar? Doctor. Son resistentes simultáneamente a isoniazida y rinfamicina. Eso es multirrobo resistencia. No me estoy tomando la receta porque lo mejor es que revisemos el caso y que decidamos entre todos cuál es la mejor opción de tratamiento. ¿Cuál sería, sin conceder, el mejor tratamiento para este paciente? Sería del grupo 1, que son los de primera línea, piracinamida y etambutón. Del grupo 2, que son las quinolonas, los inyectables, sería canamicina. Del grupo 3, que son las quinolonas, la levofloxacina. Del grupo 4, proteonamida y cicloserina. Con eso, iniciaríamos el tratamiento durante al menos 18, entre 18, 24 meses. Con una fase de aminoglucosido de 8 meses, pero tomando cultivos cada 2 meses para poder dar seguimiento al paciente. Y cuando tengamos el primer cultivo negativo, contar otros 6 meses para seguir aplicándole el aminoglucosido. Como puede ver María, el tratamiento no es difícil, pero no es tan sencillo. Entonces, sí tendríamos que platicarlo, si usted está en la mejor disposición de poderla ayudar. El doctor Castellano, se podría hablar con su nombre, pero creo que no me va a abandonar un servidor para que podamos revisar ese caso. Y ofrecerle el mejor esquema de tratamiento. Y yo creo que sería el que acabo de mencionar. Muchas gracias, doctor. B. Gómez dice, ¿cuál es el camino para garantizar el adecuado seguimiento del paciente? El parámetro teórico es baciloscopía, sin embargo, clínicamente no cuenta con las condiciones para otorgarnos una expectoración. Es decir, el paciente a partir del segundo mes ya no expectora. ¿Cómo hacer el seguimiento, doctor? Sí, es diferente la calidad de la muestra en un enfermo en tratamiento que en un enfermo que apenas va a ser diagnosticado. Nosotros requerimos esa mejor muestra, esa flema, cuando va a hacerse el diagnóstico. Pero ya en el control del tratamiento. Sabemos que el tratamiento da tan buenos resultados que decíamos que entre el segundo y tercer mes el paciente se vuelve negativo. Se quitan sus… desaparecen sus síntomas y desaparece la tos y desaparece la flema. Sin embargo, hay que seguir tomando las muestras, aunque estas digamos que ya no son las adecuadas que mencionábamos antes. Pero en este caso en el tratamiento es solo para ver cómo va negativizando. Entonces, el que ya no esté produciendo flema también es un indicador al médico de que el paciente va evolucionando adecuadamente. Entonces, lo que se recomienda es que se tomen las muestras, la del tercero, cuarto, quinto y sexto mes, aunque ya no sean buenas muestras, aunque sea saliva. Que cuando se reporte esa baciloscopía, se diga que es saliva y que es negativa. Muchas gracias doctora. Hay otra pregunta para usted. De 100 pacientes con baciloscopía de espectoración, ¿en cuántos cultivos crecerán micobacterias no tuberculosas? ¿Esto ayudaría a establecer la prevalencia de micobacterias no tuberculosas en México? Pregunta el doctor Eduardo. Existen más de 100 especies diferentes, de las cuales pocas son patógenas al hombre, aproximadamente entre 10 a 15 especies son patógenas al hombre. Se consideran como micobacterias oportunistas. Entonces, generalmente en un medio, una situación epidemiológica como la nuestra, lo que prolifera, lo que vamos a encontrar siempre, la mayoría de las veces, bueno no siempre, la mayoría de las veces, es micobacterium tuberculosis. Por eso está establecido que cuando una baciloscopía es positiva, se dé el tratamiento, tratamiento patástricamente supervisado. Se han hecho algunos pocos estudios no tan amplios y no tan representativos para ver la presencia de estas otras micobacterias. Y realmente la presencia es muy baja, de 100 pacientes, a veces menos del 1 por ciento, el 2 por ciento, podría ser otra micobacteria. Y sobre todo en enfermos que tengan una comorbilidad que haga que su sistema inmunológico esté deprimido. Como estas micobacterias son oportunistas, entonces es cuando más frecuentemente se presenta. Entonces, hacer estos estudios para identificar especie es muy conveniente, por ejemplo, en coinfección con vellos. Gracias doctora. Otra pregunta para usted. A los demás, gracias por participar. Gracias. Doctora, dice, respecto a mi pregunta, el paciente con baciloscopías negativas y la última de julio positiva terminaba base de sostén el 10 de agosto. Y el cultivo que tomó, dice, o que tomé llegará aproximadamente en septiembre. Considerando que un resultado de cultivo tarda dos meses, mientras que debo hacer seguir, mientras, ¿qué debo hacer? ¿Seguir con fármacos, mantener vigilancia o cómo debo manejarlo en lo que llega al resultado del cultivo? A ver, doctor, por favor. Yo con mucho gusto se lo contesto porque es dentro del contexto clínico bacteriológico. Se están implementando varias estrategias para poder, y espero responder la pregunta también del doctor Eduardo, en cuanto a las micobacterias no ambientales o no tuberculosas. Cuando nosotros tenemos seguimiento de un paciente, al segundo mes de tratamiento, el 95% de ellos deben estar con baciloscopía negativa. Si al segundo mes, o al término del segundo mes de tratamiento, el paciente sigue con baciloscopía positiva, tenemos tres posibilidades de que esa baciloscopía sea positiva. La primera, que yo creo que es la más frecuente en nuestro medio, es que sean bacilos muertos. La segunda, que el paciente esté fracasando, que a pesar del tratamiento sigan creciendo bacilos que son resistentes a los medicamentos antituberculosos. Y tercera, que sea una micobacteria no tuberculosa. Entonces, lo recomendable en estos casos es que, si al segundo mes de tratamiento el paciente sigue con baciloscopía positiva, mandarle a hacer, ahí ya hay indicación plena, cultivo y pruebas de susceptibilidad. Porque entonces ya podremos, permítame la expresión, cachar al paciente multidrogo resistente a tiempo y poder iniciar un tratamiento. Cuando al sexto mes de tratamiento, después de tener baciloscopías repetidas, repetidamente negativas, tengo una baciloscopía positiva, una o dos cruces, y el paciente clínicamente está asintomático, no tiene fiebre, no tiene flema, se reintegra a su vida normal, yo le suspendo el tratamiento y me espero al cultivo y las pruebas de susceptibilidad. Le pido cultivo y le pido pruebas de susceptibilidad. Si tener una baciloscopía positiva no es normal, así sean bacilosos, muertos. Si el cultivo me sale negativo, bendito sea Dios. Si el paciente sale, aunque tiene cultivo positivo multidrogo resistente, entonces le cambiamos al esquema de retratamiento. Pero si el paciente me sale con un cultivo positivo pan sensible, quiere decir que es un respondedor lento, no vale. Entonces se le puede reiniciar el tratamiento. Igual. O pasar, como dice la norma oficial mexicana, a punto de ser modificada, el retratamiento primario a base de cinco fármacos de primera línea, que no tendría ya caso porque tenemos las pruebas de susceptibilidad donde nos está saliendo. La recomendación para María, en este caso, en una situación donde el paciente fue negativo un tiempo y luego al final está positivo y su cultivo está en proceso, la recomendación es que no suspenda el tratamiento hasta septiembre obtenga el resultado del cultivo. ¿No? ¿No era así? Porque si es isoniazid rifampicina resistente, pues le vas a seguir dando un medicamento que no funcionó, porque le estás dando la fase de sostén a base de isoniazid rifampicina. No, 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 no. Él terminó la fase de continuación, la fase de sostén, con una vaciloscopía positiva, después de muchas negativas. Entonces, lo que, aquí ya no es cosa de norma, no lo tenemos así tan en la norma, ya es una cuestión de tipo clínico que nosotros en el INER cuando menos recomendamos. ¿Espera? Esperar el cultivo y el prueba de susceptibilidad para tomar otra actitud. Pero no pasaría nada si le sigues el tratamiento, no pasaría nada. Pero si es MDR, ya no le hiciste nada tampoco. Gracias. Y una pregunta para el doctor Castellanos de Enrique Ortiz. Dice, el estudio de tuberculosis latente debe realizarse en el estudio de contactos, en grupos de riesgo, pero considera que sean de recién diagnóstico, es decir, tiene un caso nuevo de infección por VIH. Sería viable, pero en cada caso nuevo de diabetes mellitus la problemática es mayor. Sin embargo, todavía viable. En caso de paciente con diabetes mellitus ya antigua, ¿el resultado de PPD entonces sería más confuso? La orientación es... La orientación es hacia... En los pacientes con diabetes deberíamos orientar el uso de la terapia preventiva con isoniazida, definitivamente no, porque en este país existen más de 10 millones de diabéticos registrados y no podríamos orientar una quimio profilaxis para evitar la tuberculosis activa en esta cantidad de pacientes. Pero sí fijarnos siempre en la tendencia de las sintomatologías de las personas con diabetes. Si una persona con diabetes es contacto de un paciente vacilífero con tuberculosis activa, entonces establecer las medidas preventivas primariamente, pero orientarlo para que ante cualquier tos con flema incipiente de esta persona con diabetes, sí ofrecerle la quimio profilaxis. Y el estudio del PPD en los pacientes con diabetes, bueno, pues no estará bien recomendado todavía porque estaríamos muy lejos de alcanzar la cobertura de estas personas en vista de tantas personas que tenemos con diabetes en este país. Un pequeñísimo comentario acerca de esto, que es una circunstancia muy, muy especial, porque quien está haciendo la pregunta me imagino que es médico. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, como vemos pacientes con tuberculosis, a las personas que tienen diabetes les hacemos PPD. Si sale positivo entonces le damos tratamiento para la tuberculosis latente, pero es circunstancia así para personal de salud. Gracias. Es una pregunta para el doctor Cagua. Dice, si la tuberculosis es una enfermedad de la pobreza y que ha estado presente desde hace tanto tiempo, ¿por qué el énfasis no se da en modificar esas condiciones de desigualdad? Es que el énfasis debería de ser precisamente ese. El énfasis sería atacar de raíz aquellos problemas que son la base por las cuales se generan en ciertos grupos de la sociedad este tipo de enfermedades, porque si no entonces no es ético cuando yo tengo un paciente, le doy el tratamiento, lo aíslo, hago un montón de intervenciones y una vez que termino le digo, bueno, ahora regrésate a aquel medio ambiente en el cual tú y los demás miembros de tu grupo están en riesgo de adquirir esta y otras enfermedades, no sería ético. Les concuerdo que el énfasis tiene que ser desde un punto de vista multidisciplinario, atacando el problema desde todas las fuentes, esas situaciones de desigualdad, mejorando las condiciones de vida del paciente en este concepto de salud que les mencioné en un principio, que no únicamente habla de diagnosticar, curar y prevenir enfermedades, sino buscar el bienestar general de la sociedad para que este tipo de enfermedades no se puedan presentar. Es un asunto muy complejo, pero estoy de acuerdo que esa es la forma como se tiene que ver. El doctor Simón le pregunta también a usted, doctor, dice, ¿de acuerdo a los principios de la ética, qué podemos hacer para lograr la adherencia de las personas con tuberculosis para que concluya exitosamente su tratamiento? ¿Qué debe ser estrictamente suprimizado? Bueno, desde el punto de vista ético y de una práctica médica moderna, tenemos nosotros que ver al enfermo como un copartícipe junto con el personal de la salud en las decisiones y las acciones que se deben de tomar para mejorar la salud del mismo. De esa forma, a través de la información que se le brinda al enfermo, de la educación que se le da para que él asuma la responsabilidad de aquellas acciones que él tiene que tomar para su salud, participa en un ejercicio supervisado, pero en el cual su participación es fundamental. Ningún proceso de atención, por más supervisado que esté, va a tener éxito, si no conlleva el convencimiento por parte del paciente del beneficio que tiene su participación, no únicamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Es en este sentido que la medicina moderna reconoce que el enfermo ya no tiene que tener una actitud pasiva, sino tiene que tener una actitud activa y ser un copartícipe en el devolverse a sí mismo su salud. Bueno, si me permite ahondar en este sentido, me parece muy relevante lo que menciona el doctor Cagua, porque justamente para la salud pública de este país le damos demasiado peso a la medicina medicalizada o a la medicalización de la medicina, pero es muy poco el peso que tiene en el ámbito de la salud pública el aspecto social de las enfermedades. Y hablando justamente de tuberculosis, tenemos cerca del 80 y si no es que el 90% de la medicalización de la tuberculosis y el enfoque social demasiado pobre. No son muchas las herramientas que tenemos el personal que trabajamos en salud pública para el abordaje de este lado social que nos hace mucha falta. Cuando hablamos de adherencia terapéutica y que los pacientes nos abandonan el tratamiento frecuentemente y fracasan al mismo, es justamente porque no hemos sabido enfocar el binomio médico-paciente. Para la adherencia terapéutica, como menciona el doctor Cagua, siempre será necesaria esa coparticipación médico-paciente y en tuberculosis muchas veces enfermera-paciente para poder convencerlo y sensibilizarlo a fin de que garanticemos que el paciente se quiere curar y que la única forma de lograrlo es mantener el esquema de tratamiento mínimo durante los seis meses del esquema primario. Pero esas herramientas que nos hacen falta en salud pública son justamente las que requerimos para convencernos primero nosotros como personal de salud a fin de sensibilizar a nuestros propios pacientes para garantizar esa curación. Creo que los principios que el doctor Cagua mencionó, el otro de ellos, el más importante es la no maleficiencia, es decir, no hacerle daño al paciente. Y muchas veces en tuberculosis nosotros mismos tenemos una reticencia a tratar a los pacientes con tuberculosis por considerarlos contagiosos. y entonces no los tratamos adecuadamente y lejos de que no los tratamos adecuadamente bajo unas guías técnicas específicas científicamente avaladas, exploramos nuevas formas de tratarlos agregando un fármaco o dos que no son tan útiles y entonces estamos acarriándoles una farmacoresistencia intencionadamente. Muchos de nuestros pacientes que actualmente tenemos con multifármaco resistencia vienen de esa actitud de los pacientes, de los médicos, de explorar esquemas de tratamiento que no están normados ni en guías internacionales o nacionales y que con eso hacemos más daño que beneficio a los pacientes. Este principio bioético lo deberíamos de tener todo el personal de salud que trabajamos no nada más en tuberculos, en otras patologías infecciosas también y crónicas. Pero sí es muy importante considerar que el componente farmacoresistencia lo estamos incrementando y alimentando nosotros mismos, como lo mencionó el doctor Salazar en una de sus láminas. Gracias. Eduardo dice que con lo que está comentando ahorita es importante saber también cómo está el paciente clínicamente, si ha mejorado. Entonces dice yo seguiría con el tratamiento, doctor. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Muy bien, pues entramos a la conclusión de este panel y quisiera que ustedes resumieran desde el rango de su competencia, desde la importante responsabilidad para el tratamiento, la prevención de esta enfermedad, la tuberculosis, pues diera su punto de vista. Comenzamos, doctora. Bueno, en el área que me compete de laboratorio, todavía tenemos grandes retos, grandes desafíos. Tenemos que ampliar el uso del cultivo. El cultivo es una técnica muy útil y todavía está subutilizada en el país. Tenemos que descentralizar las técnicas a más laboratorios para que estén al alcance de los pacientes con mayor facilidad y que el resultado sea más oportuno. Bueno, hay que trabajar yo creo que todavía un poquito para poder lograr lo que queremos. Muchísimas gracias por la invitación por parte del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis y solamente recordarle a todo el personal de salud y los que profesamos la salud pública que pensemos en tuberculosis ante cualquier persona que se nos acerca a las unidades de salud principalmente con tos y flema de más de 15 días. Y que para ellos existen métodos sencillos, fundamentales, como ya lo ha mencionado el área de laboratorio, con la baciloscopía y o el cultivo si fuera necesario, asequibles en casi todos los rincones de este país y que el tratamiento es completamente gratuito, pero hay que administrarlo de manera normal. Es decir, la norma no solamente la hicimos nosotros los que trabajamos en el Programa Nacional de Tuberculosis. La norma es un documento que está elaborado por cientos de expertos en este país, aunque no trabajan en los niveles ejecutivos de la salud pública y que están basadas científicamente. Por lo tanto, los esquemas de tuberculosis deben ser normados. Para muchos médicos que trabajan en la medicina privada, es muy fácil todavía recetar medicamentos que ya no están completos de la farmacia de la calle, como es el Rifater. El Rifater lamentablemente no incluye el etambutol dentro de su paquete, por lo tanto es un esquema insuficiente, inadecuado. Y la norma a los médicos privados, absolutamente. La norma es un documento obligatorio de carácter legal para todos los que profesamos la salud en México e implica todos los ámbitos de la salud pública como de la privada. Sin embargo, algunos médicos del área privada, que no están muy enterados y documentados en la norma oficial, todavía prescriben esquemas de tratamiento como este, que es inadecuado. Y que estamos con ello también alimentando las filas de los pacientes farmacoresistentes. Finalmente, me parece muy relevante que el día de hoy nos haya acompañado el doctor Cagua, porque debemos darle más peso en la salud pública al enfoque social de la tuberculosis para poder complementar y balancear esa medicalización con la socialización de la tuberculosis para poder estar en equilibrio y poder avanzar más importantemente en este ámbito tan importante de esta milenaria enfermedad que juntos sí podemos darle control. Bueno, primero que nada agradecer por la invitación a participar en este foro que me parece muy importante. Los aspectos éticos y bioéticos que se relacionan tanto con la atención, la enseñanza y la investigación para la salud son muy relevantes, tienen que ser tomados en cuenta y no únicamente involucran al personal de salud de nuestro país, como lo platicamos hace rato, involucran también la participación de la sociedad, de los mismos enfermos. En ese sentido, abro las puertas de la Comisión Nacional de Bioética a todos los que quieran participar en el debate, en aportar ideas, de eso se trata la Comisión Nacional de Bioética. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, yo también me uno a los agradecimientos a la Sociedad Médica de la Pública. Yo quisiera dejar como conclusión de mi parte, como clínico, como médico que atiende a pacientes con tuberculosis, que estamos enfrentándonos ante una enfermedad vieja, con medicamentos viejos, con laboratorio viejo, no, no, no el INDE, sino métodos de diagnóstico de laboratorio viejo, y en los cuales tenemos un reto enorme por poder tratar a esos pacientes. Lo que es cierto, creo que hago es muy interesante. La falta de investigación en nuestro país hace que nos vayamos mucho hacia lo que publican los países desarrollados. Eso no se aplica en nuestro país al 100%. No tenemos los recursos que tienen ellos. Yo me acuerdo que la doctora Fujiwara publicó en un artículo que para controlar la tuberculosis logoresistente en Nueva York, en 10 años se gastaron un billón de dólares. Esto para ellos es mil millones de dólares. Entonces, eso hace que nosotros no podamos alcanzar esos niveles de exquisitez en el diagnóstico y tratamiento. De tal suerte que debemos de hacer caso a nuestras normas oficiales, a nuestras guías, para poder tratar a nuestros pacientes de una manera más adecuada. Muchas gracias. ¿Cómo lo pueden contactar, doctor Salazar y Castellanos, para que los acompañe a impartir algún curso respecto al tema de la tuberculosis? Le pregunta. Imagina con mis honorarios, están en... No, mi correo es maSalazar.com.mx y miguelsalazar02 arroba gmail.com Gracias. Este panel también lo podrán encontrar en los próximos días en el canal de YouTube de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. El link lo encuentra también en el sitio www.smsp.org.mx para que también pueda echar un repaso, revisar lo que aquí se comentó. Y a través de la Sociedad Mexicana de Salud Pública también puede entrar en contacto con los participantes en la Sociedad de las Ideas. Un último comentario de Amelia Arias. Dice que muchas gracias a todos por la ponencia. Que es muy importante hacer énfasis en las pesquisas a personas con factores de riesgo. Y que muy bien por reforzar la técnica de la toma de muestras. A nombre de la Sociedad Mexicana de Salud Pública agradezco a los participantes en el panel de este día de La Sociedad de las Ideas, Tuberculosis, Retos y Desafíos. Al doctor Simón Caguacaracic, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Bioética. Al doctor Jesús Felipe González. No, perdón, él estaría también presente, pero desafortunadamente no pudo estar con nosotros. Al doctor Miguel Ángel Salazar Lezama, presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Líder clínico del Programa Nacional de Tuberculosis. Al doctor Martín Castellanos Joya, él es director del Programa Nacional de Tuberculosis. Y a la bióloga Susana Balandrano Campos, del Laboratorio de Micobacteriosis del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Y por supuesto agradecer a la doctora Marta Angélica García Vilés. Ella es subdirectora del Programa Nacional de Tuberculosis y encargada de coordinar esta mesa y de conformar este interesante panel para la Sociedad de las Ideas. Muchísimas gracias a ustedes por habernos seguido. Los invitamos a que estén pendientes de la programación de la Sociedad de las Ideas en el sitio de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Muchas gracias. Gracias. Gracias.